Lo prometido es deuda, hablamos de Gimnasia de Jujuy, hablamos de la actualidad del Lobo, ya vino Matías Modolo y ahora viene quien lo trajo a Matías Modolo, que es Walter Morales, el presidente del Lobo. Walter, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Bueno, calculo que contento con este panorama, sobre todo con este presente y con lo que se vio el último domingo. Sí, la verdad muy contento, es lo que esperábamos. La verdad salimos, primero no teníamos en los planes la partida de Marcelo, nos modificó mucho la estructura eso, porque el año pasado lo contratamos, con la intención de que esté unos meses y después se vaya. Pero en el momento en que cuando se da esa situación empezamos a buscar, estábamos tratando de buscar un técnico joven, el perfil que buscábamos era salir un poco de la lógica del Nacional B, viste que la primera división tiene su lógica de técnicos que están dando vueltas, Rondina, Gorocito, Saba, Falsioni. Y en el Nacional B también hay... Sí, Craver, Ocolio... Sí, Medrán, que dan vueltas. Exactamente. Y tratamos de salir de esa lógica, había varios nombres en carpeta, y la verdad que desde el primer momento que nos juntamos con Matías nos demostró la locura linda que tiene encima, viste, porque es muy temático, muy metódico, muy insistente en algunas cosas y con conceptos muy claros, así que nos convenció. Y en algún momento hubo un planteo, porque obviamente esto lo charlan en comisión directiva, como en cualquier club del mundo, de decir, che, por ahí Matías es más chico que Pellerano, porque es una realidad, es más chico que el Pulga, ¿eso influía o los antecedentes, la idea, el proyecto estaba por encima? Nos reunimos con muchos técnicos y lo primero que les planteamos a todos los técnicos, la primera pregunta que les hice a todos los técnicos era si no le tenían miedo a un vestuario importante. Y Matías desde un primer momento, lo primero que nos respondió es que ese es el desafío y que no... No, tiene un coraje, la verdad que tiene un manejo de grupo, que lo estamos viendo ahora, que es muy, 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 le llega mucho al jugador. Obviamente que los buenos momentos hacen que todo sea más fácil, ¿no? Hay que ver cuando pasemos un momento medio difícil, hay que ver cómo... Pero veo un plantel muy unido, muy firme, muy fuerte. ¿Vos crees que encima le tocó un momento, no sé si malo, pero el calendario te marcaba que después de la salida, era Alvarado, que era un equipo bravísimo de local, que corrió un montón. Después dos partidos de visitantes, Güemes, Cancha, Brava, Chiquita, ir de visitante contra Gimnasia y Tiro, que en teoría era el Manchester City del Norte, después Gimnasia lo pasa por encima. Y después lo que pasa, el último partido. Digo, esa situación también, que quizás no era favorable, ¿termina siendo fuerte al Lobo? Sí, sí. A ver, vos ves desde el inicio del torneo, vos ves el Ficture y vos decís no es favorable. Pero mirá la zona, pero mirá la otra zona, también es lo mismo, es un torneo muy duro. Y todas las fechas van a ser favorables o desfavorables, depende de cómo lo mirés. Ahora, nosotros venimos de cuatro partidos sin perder y tenemos Ferro el domingo. Y vos decís favorable, no, no es favorable, es Ferro. Y después de Ferro viene San Miguel, que es un equipo durísimo. Y después vamos a Quilmes, o sea, todo el torneo es duro, me parece que no lo medimos desde ese punto de vista, porque todos los partidos son durísimos y todas las canchas son duras. Estuviste hablando mucho con... Lo que tenemos que lograr es que nuestra cancha sea dura. Totalmente. Y se está logrando. Se está logrando. Estuviste hablando mucho con los dirigentes salteños, con algunos medios de Salta, y el marco que se generó en Salta fue realmente muy bueno. ¿Te ponés un poquito esa medalla de decir, yo los pinché un poquito para que vayan a la cancha o no? Y mirá... Porque yo te cuento, en la zona mixta, en donde estábamos los periodistas de Jujuy y de Salta, se hablaba de eso. Y sí. Se hablaba de la noche en la semana. Y mirá, lo que pasa es que los salteños te corren el arco siempre. Lo han hecho en los amistosos de principio de año, que tenían todo arreglado con nosotros y pactan un partido con Boca. El día anterior. El día posterior. Está bien, festejen cuando quieran, no hay problema. Nosotros nos pusimos contentos con el ascenso de ellos, pero ya teníamos acordadas algunas cosas. Y después, nosotros a principio de año acordamos algunas pautas para los dos clásicos, en Salta y acá en Jujuy. Y había como una información medio cruzada que yo no había dicho, así que... Yo nunca dije que la gente nuestra no vaya al contrario. Un problema de la policía de Salta. Claro. Que bastante mal nos trata. Con parte. Bastante mal nos trata. Bastante mal nos trata. La policía de Salta realmente se porta muy mal con los jujeños. Demasiado agresivo. Pero bueno, nosotros le vamos a demostrar que somos distintos cuando vengan. Porque nosotros vamos a habilitar para que ellos vengan, obviamente. Ok. ¿Toda la sur? No sé. Capaz que le damos la misma capacidad que nos dieron ellos a nosotros. Sería justo. Lo que sí nosotros vamos a manejarnos distinto, porque nosotros le vamos a avisar con tiempo, no dos días antes. Nosotros ya le estamos avisando que pueden venir, van a venir. Pero no dos días antes. Nosotros nos han dado 24 horas para vender entradas. Y se vendieron todas. Y se vendieron todas. Yo estoy medio molesto con ese tema, porque la verdad nos podrían haber tratado distinto. Comparto. Comparto. Comparto uno que recorrió y que vio... De todas maneras, bueno, son nuevos en la categoría. Les vamos a mostrar cómo se trata en el Nacional B. Lo vamos a tratar muy bien. En este caso hablabas del Nacional B, de lo que es. Es un torneo muy difícil, no solo por lo futbolístico, Walter, sino por lo económico. Cuesta muchísimo viajar. Muy duro. Por la realidad también del país. Mirá, muy duro. Yo el otro día hablaba con el presidente de Chacarita, con el cual tengo mucha amistad, con el de Quilme también. Ajá. Y me comentaba que en el partido de local han tenido una pérdida de 5 millones de pesos. O sea, con gente, le habilitaron a la gente, cancha llena, con todos los gastos y costos tuvieron un déficit de 5 millones de pesos. Claro. Y vos imagínate que Chacarita no gasta lo que gastamos nosotros cada 15 días. Claro. Lo que nosotros gastábamos para viajar a Buenos Aires el año pasado, en noviembre, octubre, noviembre, hoy tenés que multiplicarlo por 3. ¿Un viaje de gimnasia cuánto sale aproximadamente? Y un viaje de gimnasia está alrededor de los 6 millones de pesos. O sea, son 12 millones de pesos por mes. 12 millones de pesos por mes. Solo en viajes. Solo en viajes. Claro. Calcular lo que sale un pasaje aéreo, nada más. Es tremendo. La verdad es tremendo. La situación financiera de todos los clubes del Nacional B es muy dura. Por eso por ahí es medio ingrato, es un poco ingrato porque... Claro, nosotros nos quedamos con la foto de la cancha. Y nos quedamos con la foto del partido de visitante. Pero para llegar a esa foto hay que pasar toda una semana y trabajar toda una semana. Y la verdad que es ingrata. Y es ingrato el momento porque es duro. Es duro el momento que están pasando los clubes. Que está pasando toda la sociedad en su conjunto. Los clubes no estamos exentos de eso. Pero bueno, estamos trabajando. Estamos poniéndole... Mira ahí veo en la pantalla. Se ve la preferencial. Y qué fea que se ve la preferencial sin pintura. La verdad que me jode. Pero la vamos a pintar. Si Dios quiere para el partido con San Miguel vamos a tener otra carta. ¿Se va a pintar la cancha entera o la preferencial cuál es? No, la idea es pintar toda la cancha. Es pintar todo el estadio. A ver, partido con Riestra. Nuestros mismos hinchas y socios rompieron la butaca y el túnel. Es como que vos te enojes en tu casa y rompas el tele. O rompas el sillón. Hay cosas que no entiendo. Y las butacas... Cada butaca sale casi 50 mil pesos. Los baños, cuando se destruyen los baños. Las cañerías, las canillas. Bueno, hay que estar constantemente en eso. Nuestra pantalla que... Que la están cambiando. Sí, la cancha se la prestamos el año pasado. La gente, creo que jugó Zapla con talleres de Perico. Sí. Y la gente de Zapla que estaba en la tribuna norte no tuvieron la mejor idea que rompernos un cable, una fuente. Es todo muy caro. Mirá, ahí estoy viendo el estadio, el túnel que lo dejó tan lindo. Se rompe, lo vamos a volver a arreglar. Mirá los huecos que hay en las butacas. A mí me pone como loco eso porque... Sí, es algo estético, pero que suma. Sí, pero que es patrimonio del club. Entonces, por ahí un hincha ve y dice, ah, mirá, no cuidan el club, no lo mejoran. Ah, mirá, está destruido el club. Pero lo cuidemos todos. Me parece que tenemos que tener esa... Ahora lo vamos a pintar, estamos arreglando las goteras, los tapajuntas que hay, que hay que cambiarlos siempre. Así que estamos, bueno, es constantemente. Vos pensás, Walter, y esto quizás también yo lo tomo a título personal, que ser dirigente es mucho más difícil de lo que la gente cree. Porque incluso uno a veces es hincha y tiene que tomar decisiones que son complejas. Sí, sí, porque el hincha, obviamente, yo también soy hincha, no deje de ser hincha. Soy presidente de gimnasia, pero no deje de ser hincha. No me deja... ¿Hace cuánto está en el club como dirigente? Bueno, yo estuve... En el censo de 2004 yo me acuerdo. Sí, estuve 10 años en esa época con el ingeniero Ulloa. Sí. Y después estoy hace un año. Claro. En la presidencia hace un año. Pero, claro, ¿creen que es fácil, digamos, que uno deja de ser hincha? A mí también me jode cuando perdemos y perdemos mal, y cuando jugamos mal, claro, que me da la misma bronca que cualquier hincha, es lo mismo. Y después es ingrato porque hay como una psiqui de que los dirigentes van y hacen negocio en gimnasia y que la verdad que al que diga eso, que venga y me explique cómo, cuándo y dónde, porque no lo veo. Cómo, cuándo y dónde, que venga y me cuente, porque para mí en este momento es solamente pérdida gimnasia, pero bueno, es la pasión que uno le pone y es lo que a uno le gusta. También te quiero preguntar, Walter, porque esto da pie para charlar un montón de cosas. Digo, el hincha, en cierto modo, en este último tiempo volvió a responder. Se ven cosas realmente muy lindas del hincha. Totalmente, y del socio. Está recuperando esa identidad, digo, porque lo trabajaron a eso. No es que uno dice, vamos a la cancha. El clásico ha sido una clara muestra de lo que es el hincha de gimnasio de Jujuy. No existe otra cosa más que gimnasio de Jujuy. Y en eso le sacamos a Ñolú de diferencia a los altenses. Sí, compadre. Porque me acuerdo un dirigente, me llamó uno de los dirigentes el día miércoles. Che me dice, mira, juguemos, podemos jugar el sábado a la tarde. ¿Por qué? Le digo yo. La verdad no sabía, porque no sabía que ya ven, fijó fecha del Superclásico. No tenía el conocimiento en ese momento. Me dice, si no juguemos el domingo a la mañana. Y le digo, pero ¿por qué vamos a cambiar la hora? Las 11. Dice, ¿por qué el Superclásico a la misma hora que jugamos nosotros? Le digo, no me digas que Salta consiguió que lleven River Boca a Salta. No, me dice, juegan en Córdoba. Ah, le digo, a mil kilómetros. Pero revaloricemos el Clásico nuestro. Claro, que tanto cuesta tenerlo, aparte. Mira, los salteños estaban preocupados por cómo iban a ser para jugar un Clásico del Norte con el Superclásico. Los jujeños estaban felices de que podían ir a la cancha o de que el partido lo iban a poder ir. Así que ahí creo que se marca la gran diferencia de lo que es hincha y gimnasia de Jujuy y gimnasia y tiro de Salta. Totalmente. Ahí está muy clara la diferencia. Por último, te pregunto, Walter, en ese abrazo que se ve cuando termina el partido, pase el resultado que pase, ¿hay mucho de ese presidente hincha, del alivio, de alegrarse porque ganó gimnasia más que el dirigente por el resultado positivo? Porque uno te ve con un abrazo, y corregime si me equivoco, con Alan Sosa muy particular, porque parece que es un chico que tiene mucha cercanía con la gente y con los dirigentes en particular, con Matías Módulo, con el mismo Franco Sosa, que ahora está con Matías trabajando, con el polaco, con algunos jugadores en particular. Mirá, con la gran mayoría. Lo que pasa es que estamos constantemente. Nosotros venimos el año pasado, hemos pasado una crisis muy dura de siete derrotas seguidas. Y eso te marca, ¿no? Te marca y nosotros hemos estado, siempre estamos presentes. Además, por ahí hay veces que me pierdo en el entrenamiento o no voy a algún entrenamiento o me pierdo dos o tres días de la práctica y ya te mando mensaje, eh, pero sí, ¿qué pasa? ¿Por qué no vienes? Y se sufre mucho en la semana, hasta cuando uno gana se sufre. Y obviamente hay que conocer el entretelón de todos los días, ¿no? Porque todos los días pasa algo en el club. Hay muchos dirigentes que están colaborando mucho, hay muchos hinchas que están colaborando mucho, hay mucho personal del club, que eso también quiero hacer hincapié. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para mantener todo el personal. Personal que está hace muchos años también. Hace muchísimos años y hay mucho personal que está en blanco y mucho que está en negro y estamos tratando de ponerlo en blanco. Una situación no es compleja, UTEDI, deuda, aporte. Por ejemplo, ahora se nos enfermó uno de los colaboradores más grandes que tenemos en Papel Noe en el estadio que es el querido Tanque, un macata, que está internado y que lo operaron y que le deseo que se recupere rápido porque te extrañamos, Tanque vuelve rápido. Y todo eso es todo un tema. El otro día uno de los miembros del club, uno de los empleados del club ha sido papá y ahí pasan cosas en el medio. Así que es una familia. Por eso el abrazo, porque claro que sufrimos como hinchas. Yo estoy sufriendo los 90 minutos, pero no sabés cómo sufro. Y camino y fumo, pero siempre lo viví así. En la etapa anterior también me coqueaba un cuarto. Ahora no coqueo tanto, pero bueno, la sufrimos. Claro que ya te sacaron el... Hay dirigentes con los que viajamos. Por ejemplo, hay veces que viajamos en el vehículo nuestro y vamos felices porque... Che, no, este fin de semana es seguro que este fin de semana es. Y volvemos 200 kilómetros mudo cuando perdemos porque... No puede creer. ¿Me entendés? No puede ser. Che, y el lunes, che, estamos mal. Y el martes ya nos volvemos entusiasmados. No, che, mira que este partido... Y es así. Como los hinchas, es igual. Walter, hay un regalo para... Sí, señores. Para la gente de la mañana del 4. Sí, señor. La camiseta más linda de todas. La traje para que sorteen. Me parece una de las camisetas más lindas que hemos tenido. Hermosa. Adhiero totalmente y la vamos a mostrar. Porque no les obliga, desde ya agradecido. Y obviamente a Chechito que estuvo llamando y que estuvo haciendo las gestiones. La camiseta de gimnasia. Ahí está Checho. Ahí está, ¿eh? Para que no diga nada. La verdadera, verdadera. Este es el original. Este es la que se pone, por ejemplo, el pulga domingo a domingo. Todo lo que lo aplauden. Los que les encanta todo lo que hace el pulga dentro de la cancha. La camiseta hermosa está del logo. La agradecemos desde ya la vuelta a la amabilidad. Una de las más lindas que hemos tenido. Me encanta. Me encanta. Bueno, yo ya la tengo. Pero esa es otra cuestión. Gracias, Walter. No, por favor, gracias a ustedes por invitarnos y por permitirnos que comuniquemos por ahí algo que... No perder el contacto con el hincha, eso es bueno. Así que muchas gracias.